Vale, pues vámonos, siguiente carrera, gran premio de Australia, Albert Park, con mejora nueva, traemos chasis, a ver que tal funciona, pero antes de todo, como sé que me veis en Youtube, os la voy a meter, sí, pero la publi, sabed que somos partners de Instagaming, son juegos, claves de juegos, hasta el 70-80% de descuento, lo más importante, si compráis con mi link, pues os como los huevos, porque sigue el patrocinio, pero además tenéis sorteo gratis, verlo en la descripción, en Twitch también tenéis sorteo IG, entráis, elegís un juego y os puede tocar cada mes, así que darle gente, y después de haber hecho la promo para yo cenar hoy bien, hoy me puedo cenar un bistec, nos vamos a la carrera, no hay nada más que tocar, instalaciones, se van a pochear todas, o sea que hay que ahorrar dinero, necesito dinero, necesito ingresos, y no me los van a dar, así que más me vale no hacer podios para no pagar a los pilotos, porque si no, sigo palmando dinero, en fin, vale, sí, hay que poner las piezas, pero cuando llega el nuevo chasis, porque solo tenemos uno, solo tenemos uno, debería llegar el segundo antes del gran premio, así que vamos a pasar, renovamos el centro turístico, muy interesante, seguimos, fabrica, urgente, pocas asistencias de chasis, ya, ya lo sé, estoy fabricando uno nuevo, déjame en paz, juego, de hecho, ahí está, fabricación de chasis, y ahora puedo poner más, porque tenemos solo dos, almacén, traemos nueva mejora, chasis, esto nos mejora, velocidad máxima, una posición, aceleración 2, refrigeración de motor de 11 a octavos, bueno, no está mal, la refrigeración de frenos, no sé cómo lo hago, que siempre soy el peor equipo, con cualquier juego, decimo noveno, somos los últimos, no sé si afecta mucho, pero bueno, vale, pues nuevo chasis, en marcha, tengo que crear más, como digo, fabricar, un par más, por si acaso, porque se los van a cargar, ya os lo digo, mira que confiaba en este equipo de no reventar piezas, y en la segunda carrera, pa, viene Botas, con toda su polla finlandesa, y me rompe el coche, el resto tengo 4 de todo, me sirve, fabricación, vale, esto es lo que me decía el Enrico, seguimos pasando días, ah, mira, nos han dado dinero, creo que por pasar el mes, zona de invitados, tenemos ahora 5 millones, mejora de zona de invitados, no sé qué, informe mensual, informe financiero, no sé qué, no sé cuántos, instalaciones, con 5 millones no me da para nada, no, para que se me rían en mi puta cara, simulador, en la siguiente carrera se jode, y nos cuesta 6,5 renovarlo, pues eso, que no vamos a gastar 6 millones en la siguiente carrera, no gano para, esto es como los ricos, que se pilla una casa de 2 millones, sí, lo caro no es los 2 millones de casa, sino, los 500k que te cuesta al mes mantenerla, todo terrible, instalaciones de operación, tenemos todo, nada, farmear, farmear para renovar, es un poco triste en cuanto a finanzas, pero no hay mucho más que hacer, refrigeración de frenos hay que mejorar, en algo afectará, imagino, sí, supongo que, de todo, pero, no sé qué tenemos que mejorar, la verdad, chasis creo que ayudaba, la suspensión sobre todo, creo que ayudaba también, ahora los proyectos que tenemos, 7, 14, 17 días, así que ahora mismo no tenemos nada más que hacer, continuamos, y vámonos, a ver, objetivos de rendimiento, que ponemos, hay que intentar recuperar lo que hemos palmado, a costa de palmar más pasta, mientras bota no se estampe, pasamos a la Q3 los dos, posición en clasificación, vamos a poner los dos, top, top, top 7, top 6, top 6, top 6, venga, top 6, objetivos de carrera, los dos, en top 6 también, mira, es que, joder, si, si acertamos todos y cumplimos todos los objetivos, aquí me llevo 600k, aquí otro medio kilo, aquí nos llevaremos 600k por la racha final, más la que pongamos ahora, racha de posición en clasificación, los dos pilotos, a ver qué merecería la pena, 5 carreras en top 10 serían 2,7 millones, por ejemplo, poner dos top 6, me renta más esto, ¿no? 3 carreras, 1,7 millones, quedar en 6, en 7, top 7, vamos a intentar, si la cagan en alguna quali, pues es lo que hay que hacer, es lo que hay, no, pero si no la cagan, joder, top 5 creo que está muy fácil, vale, pues podemos llevarnos bastante pasta, un kilo y medio podemos llevarnos en esta carrera extra, me vendría bastante bien, vale, vámonos, la investigación para qué sirve realmente, la investigación es que antes de hacer una nueva pieza tienes que investigarla, entonces, si quieres traer una mejora de alerón a esta temporada, primero tienes que investigar una pieza, la investigas, llega a la investigación, se cumple y luego ya la fabricas, o sea, es tener piezas nuevas, para mejorar el coche, básicamente. Está nubladete, interesante, ah, que nos llueve en quali, ah, no, y nos llueve el viernes también, bueno, bueno, domingo no, que es cuando más mola, pero bueno, configuración, ahí se va a quedar, porque nunca, insisto, me hacen caso, 20 por aquí, y simulamos los primeros. Ah, bueno, no, claro, eso es el diseño, perdón, la investigación es para el año que viene, vale, es que siempre me lío. No, el diseño es para investigar las piezas de este año y la investigación es para empezar a investigar las piezas del año que viene. Por ejemplo, si esta temporada dices, nada, he perdido el campeonato, no tengo nada que hacer, ¿para qué mejorar piezas de este año? Ya te centras en el coche del año siguiente. Lo que nos vendía siempre Ferrari con Alonso y todo eso, pues, pues es lo que hicimos, de hecho, con Aston Martin. La primera temporada, como éramos una mierda, dijimos, no hacemos piezas, las investigamos para el año que viene y mejoramos como un segundo y pico. Lo suyo es que a partir de que lleves 15, 16 carreras ya empieces a investigar, porque si no te quedas muy atrás. Vale, alerón trasero, terrible. Tracción, óptima, el resto ahí se queda. 20 vueltas, hostia, tengo calor. Desde que botas a estampar en la cual y me ha dado calor. 20 vueltas. Y creo que ya está, simulamos. Y te deberías centrar en las áreas donde haya cambios técnicos, sí. Si a la investigación, por ejemplo, ves que hay un nuevo reglamento y hay menos 30% en velocidad baja, pues intentas que las mejoras que traigas sean en eso. Vale, seguimos primero. 84, set up de Hamilton bien. Jaradona, a descansar. Suerte mañana en el examen. Yo, pues eso. Después de esta carrera, a la dormición, que se madruga bastante. Lo bueno es que ya estoy a mitad de semana. Como ocurro hasta el jueves, martes, ya me han pasado dos días. Perfecto. Suerte. Hostia, tienes que levantarte a estudiar, eso es terrible. Porque si te levantas para el examen, vale, pero levantarte para estudiar yo no podría. Nunca lo he hecho, no puedo con eso. Vale, la atracción. No sé si es para acá o para allá. Voy a llevármela para el otro lado. Estabilidad. Hacia aquí. Alerón para acá. No, de hecho. Un poquecito aquí. No. Un poquecito. Ahí. Creo que ahí está. Perfect. 20 vueltas. Y va a haber botas. Con este voy peor. Alerón delantero malísimo. Vamos a tirar para acá. Esto hacia aquí. Uf, la estabilidad terrible también. Aquí. Ahí. Vamos a probar ahí, a ver qué tal va esto. Hostia, se ha funado los neumáticos. ¿Por qué están todos a cero? ¿Los ha reventado? Qué raro. Es la primera vez que veo que todos los neumáticos están a cero de desgaste. ¿Será que no tienen vida para 20 vueltas? Y como les he puesto 20, sí. Un poco la bugueación. Vale. Vamos a los libres tres. Pasa el lago negro. ¿Cómo vamos, tío? Se viene, vamos. ¿Llueve? Me jode mucho que lluevan los libres. No, no llueve. Perfecto. Pues let's go. En esta carrera habrá que cambiarle el motor a botas. Porque con un 50% ya de motor... Duran entre poco y nada. Sí, los blandos no duran nada. Según eso, vida útil 17 vueltas. O sea que al 30% durarán 12, 13... No merece la pena. Conocimiento de piezas. Ese nuevo chasis al 91%. Adaptación a la pista han hecho poco. Voy a tener que farmear bastante. Hamilton, como siempre, el primero en darme datos. El ingeniero de bono es la polla. A ver si aquí botas recupera un poco el ritmo. Si está en 90 y pico le dejo terminar el steam. 97%. Te como toda la verga negra. Hamilton. Ahí está. Pues termíname el steam. Venga, botas. Haz lo mismo. 89%. Bien, botas. Bien. Así sí. Mira, el neumático blando. No va a terminar el steam porque se va a la mierda el neumático. Yo sé que voy en conservar. Nada, voy a meterles. No vaya a ser que se estampen. Vale. Configurar. Faltaría un toquecito en paso por curvas, pero no lo voy a tocar. Neumático duro. 25 vueltas. Y botas. Con un 80. Ah, la tracción. Estamos en las mismas de siempre. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Pues mira, para acá. Lo dejo ahí y creo que ahí lo tengo niquelado. Neumáticos. Creo que voy a conseguir un 93-95 con botas. 25 vueltas. Que no creo que... No sé si le va a dar tiempo a hacer el steam. Tarda mucho en reglar el coche. Casi 6 minutos. Con Hamilton voy a ver cuánto dura. El neumático. Estándar. O quizás en este circuito. Este circuito siempre recuerdo que... Estrategia 1-2 estaba en el borde siempre. Y que creo que las dos no rentaban. La única vez que lo hice creo que fue con McLaren. Con McLaren o la primera temporada de Aston Martin. Y... Como el culo. Vale, Hamilton. A ver si llegamos al 95 de conocimiento. 94 ya. Oh, un 96-97 también. Según esto... No mejoraría casi ya. La línea va plana. Se mueve tan poquito. Creo que uno más. Un 1% más podríamos conseguir. Venga, botas. Dale caña, eh. Que no me das los datos, eh. Como no me des los datos me jodes. El bonus. Dale, 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 botas. Dale, dale, ese reglaje. 9 minutos. Vale. Va a ir justísimo. Y el conocimiento va a llegar al 95. Ahí está. Ahí está. Venga, no más. Venga, botas, dame. Un 90 y tantos. Dame, lobo. 84, ándate a la verga, botas. ¿Dónde te sentaste? Vale, al menos sé que la atracción es para el lado contrario. Ahora en cual y la podré tocar. El resto era óptimo. Así que bueno. No, no me da tiempo a arreglarlo. No lo voy a tocar que todavía se me jode el bonus. Ah, pues. Le he dado que no y al final que sí. Perfecto. Bueno, en teoría si reviertes a un setup que ya tenías conocimiento no debería quitarte el bonus. Pero este juego a veces tiene cosas raras. Vale. Vale, no me lo ha quitado. Bien. Vale, let's go. Uy, empezamos en Inters. Me gusta. Voy a poner vueltas extra. Piezas. Le voy a poner motor nuevo ya a botas. Qué terrible. Uy, caja de cambios, ¿no? La caja de cambios también está en la mierda. El Airs no. Y con Hamilton hay que tocar algo. Sí, caja de cambios voy a ir poniendo nuevo ya. Motor, no. Motor me aguanta. Vale, un par de vueltas, una extra. Y el setup. Vale, sé que la atracción es para el otro lado. Luego sé que esto era hacia aquí. Ahí creo que lo tengo. Este setup es el bueno. Confiamos. Comenzamos la quali. Y lo primero que hay que hacer cuando hay lluvia es salir al momento. La previsión es que deja de llover. Igual voy a salir a dar una vuelta. No vaya a ser que se equivoque. Pero en principio es un poco, meh. Porque, o sea, está lloviendo y ya está. Y va a acabar en seco. Aún así lo he dicho. Voy a salir a dar una vuelta. Sí, bajando. En dos minutos, en teoría, deja de llover. No, voy a ir para boxes porque se seca ya. Llamar a boxes. Bien, justo empezó a llover otro poquito. Montamos blando. Plan de carrera va a ser una vuelta ya. Leclerc, bloqueo. Vale, previsión. ¿Se ha actualizado esto? En teoría hay que esperar a que se seque. Uy, está lloviendo. Lleve, ¿eh? Lleve, no llueve, llueve, no llueve. Se está mojando. Un poco preocupante esto. Vuelve a llover. No me fío, ¿eh? No me fío nada. En teoría ya no llueve. Si hay que esperar al final a que se seque del todo. Ya, pues va a ser al final, final. Y no está ni seco del todo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que la liamos. Hay que salir con... Pues ya. Salimos ya. Ojo a la milésima. Tremendos. Oye, el Pavlovsky, grande. Aquí temones. Siempre voy poniendo Pavlovsky para animar un poco el fondo. Creo que he salido muy pronto. Me voy a encontrar tráfico. Puede ser terrible esto. Grande la milésima. ¿Cómo estáis? Os como toda la huevada. Y al Pavlovsky también por venirse. Me voy a comer todo el tráfico, ¿eh? Me parece. Se me van a putear los intentos. Mira que... Oh, están muy cerca los Haas. Uy, Hamilton. Uy, Hamilton, ¿eh? Por lo del clip, que sale uno muy chulo. Es que sale aleatorio siempre, Raflan. El problema de los de la milésima es que tienen varios clips que son de gritar mucho. Vamos a arriesgarnos, venga. Bajen los audios por si acaso, gente. A ver qué sale. Un piloto valorando muy bien a Hamilton. A mí me parece como lo más honesto. Hablando de Hamilton, me están jodiendo la vuelta. Pero, no sé. Yo sigo diciendo que el más cinco a Hamilton es un poco excesivo. Que Charles Leclerc, por ejemplo, hizo un carrerón. Voy a intentar seguir tirando otra vez, ¿eh? Con Hamilton. Venga, a mí en el garaje no. Cancelar entrada. Voy a ver si la termino. Bueno, estabais hablando sosegadamente como su podcast, que está guay. Bien. Por una vez, bien. A la milésima. Grandes. Vale, voy a ver cómo van los tiempos. Porque, como digo, a Hamilton me han jodido un poco el final. De hecho, mira, me han jodido unas siete décimas. No creo que me quede fuera. Pero, por si acaso, vamos a tirar hasta el final. Bebe, van a hacer los tres de Pentebolanda son. Lo he dicho al inicio, Manolo. No me escuchas, Manolo. Que van a dar los tres días y que a lo mejor hacemos alguno. Por aquí en directo. No toda la sesión, como el año pasado. Porque, terrible. Uh, espérate. Llamar a boxes. ¿Me puedo quedar sin gasolina después de la sesión? Porque si es esto, la acabo de cagar con Hamilton. No tengo gasolina. Que pase una animación y no se quede fuera. Si no, no, no disputo la Q2. Por favor, eh. Por favor. Que el juego esté buque en esto. Claro, porque en esta vuelta para nada tiene tráfico. Sí, pero al menos iban a la vez. El problema es que antes, como ellos iban en la vuelta de calentamiento y yo tirando... Vale, según esto no me he eliminado. ¿No? Menos mal. Me quedaba así en gasolina, eh. Si llego a entrar con tiempo no daba la vuelta a boxes y me quedo ahí. Vale, pues ya estaría. Neumático muy machacado. Voy a intentar dar una con neumático usado. Y vámonos. Los precios de Dazón son un poco... Sí, están viniendo un poco arriba. A ver, sigo diciendo lo mismo. Para todo el contenido que tienen, creo que es barato. Barato a un precio normal porque tiene un montón de contenido. Ahora, la mayoría de gente no pilla Dazón para ver todo. Lo pillas o porque te gusta la Fórmula 1 o porque te gusta el fútbol o porque te gusta no sé qué. O porque va a llover y hay que salir tirando. Hay que salir del puto tirón, eh. Neumático blando. Tengo que poner los nuevos. Pero sí. Y aparte de excesivo, me ha gustado mucho la oferta con el Prime. Si tienes Amazon Prime, ahora tendrás el contenido de Dazón pagando exactamente lo mismo que pagando un pack de Dazón. Entonces, ¿dónde coño está la ventaja? Me hizo mucha gracia cuando sacaron eso. Como coño, ya que lo vendes como para gente del Prime. Darles alguna ventaja, ¿no? Grande, Pepe. ¡Ojo, Crisbor! Y yo siempre te como la verga, aunque no estés. Crisbor. Grande. Vale, momento clave. Hay que salir a dar la vuelta ya porque va a llover. Y en cuanto llueva, en cuatro minutos, todos los que están en boxes ahora no van a pasar. El que avisa no es traidor. Ni iba a hacer alguna rima, pero no se me ocurre. No tengo la cabeza en ningún lado. Está de tú que se pagan 18 para ver los test de pretemporada. O sea, a mí, yo me acordé el mes pasado, se me olvidó cancelar lo de Movistar. Que yo lo veo con Movistar con el pack motor. Y normalmente lo quitaba en diciembre para volver a pagarlo aquí. Les he dado tres meses para nada. A lo gratis. Pero bueno. Soy un rata, sí. Pero como ellos son más ratas que encima los de Movistar putos caros son. No, porque salió la animación final. Si no llegaras antes que el resto de quedas sin gasolina, sí que era un problema. Experiencia propia. No, no, si a mí me pasó una vez. Por eso digo, si hubiese salido animación o algo, la habríamos cagado. Vale, sigue sin llover. Esto es bueno. Porque los que estamos en pista, vamos a clasificarnos. Y los que no, cuidado. ¡Ojo! Jordi. Jordi Keralt. Te has cambiado el nombre, puto. 22 meses. Jaordi eres. Con 22 meses tienes que ser Jaordi porque no hay tanta gente. Eso o el Javi malo. Pero el Javi malo. Ah, eres Chori. Chori, pero ¿por qué te cambias ese nombre? No te pega nada. A ver, que te llamarás Jordi de verdad. ¿Cómo te cambias el nombre? Eras más identificativo, Chori. Vale, hemos hecho nuestra vuelta. Con Hamilton nos han puteado un poco. Hemos perdido cinco décimas. Pero bueno. A ver, ¿me he perdido algún mensaje? Entonces, ahora el pack base que cuesta 18 pavos al mes. Lo de Dason. Este es un palo, ¿eh? Tengo que mirar la factura. Creo que a mí me siguen cobrando solo 7 euros por el pack motor. Claro que me dejo 100 pavos en la factura de Movistar, ¿no? Pero por ser de Movistar, el pack motor te sale por 100 pavos. O sea, por 7 pavos. Creo. Tengo que mirarlo. En teoría lo habían subido a 10, pero cuando lo subieron a 10, a mí me seguían cobrando 7. Digo, bueno. Para una vez que no me roban, pues no voy a llamarles a decir, oye, me estáis cobrando mal. Vale, empieza a llover. Y yo creo que ya no se seca a cero. O sea, que estamos dentro. Estamos dentrísimo. Ojalá en todo igual. Ya lo sé, pero es para ligar con alguien que tiene Twitch. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedes ser tan pagafantas? O sea, te cambias el nick de Chori a tu nombre para ligar con alguien en Twitch. Pero, 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 pero... Yo es que no entiendo a los Millenials, señores. Lo siento. No entiendo a los Millenials. Que alguien me lo explique. Es cierto que si yo tuviese que ligar con alguien de Twitch, en vez de Pepe Taker, pues me pongo Pepe el Cogedor. Y a lo mejor sirve más, ¿no? Pero, no sé. Chori el Tinder. Cansado de pagar 200 por Dazón, pues tranquilo que lo vas a seguir pagando, pero ahora con Amazon Prime. Sí, sí. Pagas a Amazon Prime y encima a Dazón. Muy importante acabar pronto para ver Eurovisión. Es importante acabar al tiempo que tengas que acabar. Ni pronto ni tarde. Vale. Neumático usado y luego una de nuevo. A no ser que llueva. Los dos estamos en Q3. A pesar de la lluvia no la estamos cagando. Eso está bien. Pero tú sígueme diciendo Chori. Sí, sí. Si me acuerdo. Me ha parecido un nombre raro, pero claro. Digo, por Jordi. El único que conozco era Jaordi. Con tantos meses. Digo, este tío que se suscribe no le conozco. Vale, no va a llover. Así que vamos a pasar un poquito de tiempo. Damos esta vuelta tranquilo y luego la nueva, con neumáticos nuevos, la vemos. No sé, a mí 18 me parece muy caro en según qué meses por la F1. A ver, claro. La putada es que llegas a agosto y solo hay una carrera de Fórmula 1. Luego hay otros que son 4. Pero el problema es lo que te digo. Si lo ves solo por un deporte, es carísimo. Ahora, si eres de los que se fuma F1, MotoGP, la copa y su puta madre y el UFC y no sé qué. Si ves todo, 18 pavos está tirado. Pero claro, no todo el mundo lo ve. Si solo quieres una cosa, deberían ponerlo por packs. Pero tampoco les interesa. Si hablamos más típico de... Sí, ya. Y aún así es caro. No piensas, joder, me sale por 5 pavos la carrera. Nada, lo que se paga es eso. La cantidad de contenido que tienes. Lo consumas o no. ¿Qué partidos de copa hay aquí a final del tiempo? Joder, es un ejemplo casi. No me negarás que hay un montón de contenido en Dazón. No me seas puto hater. Si tienen de todo, ¿no? Yo no lo veo. Si es que yo no lo veo. Pero tienen motor, tienen fútbol, tienen... de lucha, tienen tenis, no lo sé. Y el fútbol porque ahora han añadido el pack S que ahora es más caro y te meten no sé qué. Ahí estamos de acuerdo. Pero antes estaba bastante bien. O sea, cosas hay un montón. Otra cosa es que lo veas. Es como Netflix, coño. Netflix, 15 pavos. Sí, es caro. Yo no lo pago. Lo tengo que compartir cuenta con gente porque me parece caro. Pero ahora, todo el contenido que tienes, pues es una barbaridad. A ver, Jordi... Chori, ¿quién? Ahora tengo que saber quién es. ¿A quién te quieres ligar de Twitch? ¿Alguien muy famoso o qué? Estoy muy inactivo en Twitch porque estoy con... Ya, exámenes. Estás para ligarte a la otra, Chori. Guarro. Dime quién es. ¿Qué pasa con el Jason? Porque está muy caro este año. Pero ya te digo, a ver si miro lo de la factura. Tengo que mirar la factura a ver cuánto me sale a mí el... El pack motor. Que lo bueno de Movistar es que sigue independiente. Aunque hace mucho que no miro la factura, sigue independiente. Mira, de hecho me lo voy a apuntar aquí. Antes de salir. Me lo voy a apuntar y luego se me olvida. Siempre. Mirar... Movistar Plus Facture. Que ahora me ha dado curiosidad. Lo mismo ahora me encuentro que me están clavando 15 pavos por la Fórmula 1. Y les mando a tomar por culo. ¿Sabes? Vale, vamos a ver. Me da miedo salir pronto porque luego me encuentro tráfico. Salgo con botas. Con Hamilton aquí justo. He salido un buen momento. El básico te da la Champions femenina y demás. Que a ver. Sí, tienen el fútbol con 35. Es que este año sí que con el pack total ese sí que se han pasado. Pero bueno. Ahora bien, yo lo tengo con Orange. Mejor un EPTV... Yo tenía eso, ejército. Para ver lo de... La Indy. Y les cogí asco porque me banearon la cuenta. De un día para otro. O sea, fui a renovarlo. Bueno, mientras vamos a ver la vuelta. Fui a renovarlo. Me dijeron que había habido un error. Digo, oye, me pone que he incumplido las normas. Y lo único que he hecho ha sido verlo. Y les escribí un mensaje. Y según escribí un mensaje al soporte, lo que hicieron es banearme la cuenta. Digo, pero ¿cómo sois tan hijos de puta? Ni contestáis ni nada encima de ilegales. Hijos de puta. Todavía os denuncio. Y no sé. O sea, no entiendo qué pasó. Absolutamente nada. Porque no cumplí ninguna norma de estas. Lo usaba para verlo yo. Y solo las carreras de indicar. O sea, imagínate, no me sale ni rentable. Pero bueno. A ver, vamos a ver la Quali. Y ahora seguimos hablando de ser ilegales. Como este coche, que es full ilegal. Récord del segundo sector para Bottas. 19-2. No será capaz, ¿no? 19-2 para Hamilton. No será capaz Bottas de hacerse una pole. Con todo a su polla. 18-0 el tiempo a batir de Verstappen. Viene Bottas. Viene Bottas. Pole provisional 17-8. Tremenda. Tremenda. Yo creo que Hamilton no la va a hacer. Viene Hamilton, viene Hamilton, viene Hamilton. Segundo. Doblete. Let's fucking go. Let's fucking go Bottas. Qué bueno es. Cuando quiere. No se puede decir. Es una mujer de mi región. Pásamelo. Pásame su Twitch. Chori. Por privado. No digo nada. Me has dado curiosidad ahora. Ahora quiero chisme. Vale, pues pole para Valtteri. Si por cambiar en Twitch el nombre se liga me lo pienso. Sí, sí, yo también. Que Chori nos lo diga. O sea, si ese es el truco. Yo lo de Asol lo tengo como Vistar y pues cogí la oferta del pack motor más Premier League. Yo tengo eso. Lo del pack motor, Chori. Y ya te digo, creo que son siete pavos. Vale, pues os voy a poner Predi. Os voy a poner la primera que tuvimos en Bahrain. Porque tenemos... Bueno, nosotros le hicimos tantas Predis de la Wewe que tengo que hacerlo de nuevo. Resultado en Australia. Resultado en esta carrera sí me vale para todo. Doblete. Que es primero y segundo. Eh, doble podio. Que valdría segundo y tercero. O primero y tercero. O solo puntos. Bueno, puntos sin más. No, voy a poner esas o... Os pongo dos o... Ninguna de las anteriores. O sea, si no hago doble podio ni doblete. Cualquier otra cosa. Sea abandonar con uno. Os dejo diez minutos. El orden de botas primero y Hamilton segundo. Es el pago prima máximo posible. Gracias por recordármelo. Me va a salir caro este puto campeonato. A ver. A ver, se nota que botas tienen el motor nuevo. Gasolina. Lo malo de Australia que no tenemos extra de gasolina. Estrategia. ¡Uy! Oye, en Australia cada vez se desgasta más neumático. Antes se iba bien a una parada. Ahora no llego. No llego, eh. ¿Ha habido un follow por ahí? No me llega ahí. ¡Squeasy! Gracias por ese follow, tío. No contesta. ¿Qué has dicho, Manolo? Es oficial que van a dar los tres días de pretemporada. Yo he leído que los iban a dar. Pero no sé si los tres. Supongo que sí. Lo he visto de refilón en una de estas del Rey Giri. Pero poco más. Vale, pues en teoría que hay que ir a dos paradas. O sea, a una no llegamos. Viendo la barra. Así que vamos a ir a... A medio. Medio duro, medio. No hay mucha más variedad. Y con botas... No, de hecho con botas le voy a poner la óptima. Que sale en pole. Que es 17, esto 17. Y con Hamilton... Una parada más. Una parada más. Sí, ahí está. Vale. Creo que un poco más. No confío, parece demasiado fácil. Yo recuerdo en Bahrain... Parecía que lo teníamos muy bien. Y estaba ahí Verstappen dando por culo. Hice una actuación magistral como team manager y ganamos. Pero si no... En lo del hash, sí, sí. El hash está bastante chulo. La verdad. Venga, vamos a empezar. A ver, tampoco... Tampoco va a ser la más espectacular ni la mejor de la temporada, pero... A mí el hash en negro me gustaba. No es tan bonito como otros años quizás, pero bueno. Venga, vamos a la carrera. A ver si hacemos... Un doblete. Y botas a recuperar puntos. Es que después de Jeddah ha perdido bastante tiempo con... Bastantes puntos con Hamilton. ¡Let's go! Comenzamos la carrera. Botas al empole. Cuidado, Verstappen, que se quiere colar ya. Y se va a colar, ¿eh? Se quiere colar, se quiere colar. De momento no. Vale, aguantamos posiciones. Y estándar. Estándar y gasolina. Ya que no hay que adelantar, es lo bueno. Nos mantenemos aquí. Vale, esta va a ser carrera... Tranquilita. Mira ZUS esto con el Alfa Romeo. Pero qué hijo de puta, cómo corre ahora. Si lo comparas con el coche 2020 de Mazepin... Hombre, ya, pero es que el de Mazepin... No hay comparación posible. Vale, solo falta ver el desgaste de neumáticos de la IA. Yo creo que todos van a ir a dos paradas. Porque no es lo mismo que otros años que iba justo. Al menos ahí las cuentas salía que no llegábamos. Bueno, habré que intentar escaparse un poco. Voy a meter gasolina al principio. A ver si podemos escaparnos, partir el grupo. Porque si no, vamos a llevar a todos en DRS. Lo echo de menos a Mazepin. Pues yo no. No sé qué andará haciéndose, hombre. Se metió a una competición, ¿no? De... Como de... De coches de estos... Bugis o una cosa del desierto. No sé. Sé Hamilton está demasiado cerca de nuestro piloto. ¿Sí? Le damos una orden de que... Tire para atrás. Vale, Verstappen seguramente nos alcance. Pero habría que intentar alejar a Russell. Vamos a implementar con los dos. Agresividad también que tenemos. Solo un poquito. Uy, Hamilton viene muy follado. Ocho décimas Russell. Solo para quitarlo. Para quitarlos de esa zona. Que Verstappen se venga con nosotros. Porque es irremediable prácticamente. Ese cabrón. Vale, Hamilton va a adelantar a botas. Bueno, mira. Relevitos es bueno. Relevitos es bien. Joaquín, gracias por ese follow, tío. ¿Cómo estás? Vale, ya le hemos quitado el segundo a Russell. Ya está. Equilibrado, equilibrado. Y con tranquilidad. Relevos entre nosotros. No me gusta tener a Verstappen ahí. Pero... En algún momento de la carrera podemos intentar que se vaya. Y neumáticos, 89, 89, 90%, 88. No sé si van en suave o no. Mazepin participó en el Rally Ride y este año debuta en las Asia Alemán Series. Ah, mira. Sería lo del Rally Ride ese. Lo de Asia Alemán. No sabía que había una especificación de Alemán en Asia. Vale. Luchando los dos de Aston Martin. Por favor, no os toquéis. Lo que en algunos momentos. Tocarse es bien, aquí no. Aquí tocarse es caca. Lo que pasa es que si batallan tanto... Me está alcanzando Leclerc. Voy a meterles gasolina otro poco. Madre mía. No, no. Que van en paralelo toda la vuelta. Me están filmando pero con 25 cámaras. Me están filmando con 25 cámaras. Nada, es la maldición. Este equipo de mierda. Ese es puto equipo de mierda, tío. ¡Qué cojones, de verdad! ¡Qué cojones! Se me están quitando las ganas de jugarlo, tío. Te lo juro. ¡Qué panda de puto ridículo! ¡Qué puto ridículo de juego de equipo y de puta madre! Y ha sido el subnormal de botas, ¿eh? Que se lo ha llevado puesto. ¿Otro que echamos? ¿A quién ficho ya? Es que no sé qué han fichado. Si hasta el más mamado del juego en mis manos. En fin, tío. Te olvidaste de darle órdenes a los pilotos de no pelear. No, no, es que no me olvidase. Es que, joder. Suelen pelear con puta cabeza. Pues perfecto. Alerón dañado, suspensión dañada. Eso a Hamilton. Y a botas, que ha sido el que le han potrado por detrás. Alerón delantero. Perfecto. Un doblete a tomar por culo a la basura. Más dinero, más todo. Joder, de verdad, tío. Te juro, se me están quitando las ganas, ¿eh? Del puto estúpido ridículo que es esto. Acababa de poner doblete en la predi. Te juro que se me están quitando las ganas. Es que, qué estupidez. Mira qué reventada de los dos. Y espérate que no haya retirado. No jodas. Están retirados. Están a... No va a salir ni 6-ticar, seguro. Pa' putearme no va a salir ni 6-ticar. Joder, tío. Nada, vamos a montar. Neumático duro. Qué pereza, tío. Qué pereza. Pues nada. Botas... No le pienso dar ni una opción más. Detrás de Hamilton... Hamilton... Y no luchar más. Den por culo, ¿no? No sabes hacer nada. Valiente gilipollas. Bueno, cambian el alerón automático, ¿no? Se juega en el campeonato y hemos hecho tensión en el box. No es necesario dar la... Vamos a verlo en el box. Es la segunda y la tercera. Es la tercera carrera, tío. Míralo, 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 míralo. No te puedes cargar a Verstappen. Gilipollas. Qué manera de regalarle el campeonato, tío. Y no ha salido ni 6-ticar, tío. Este es un puto ridículo de juego. Se estampan dos en pista. Por menos suelen sacar 6-ticar. Qué puta basura. Trampo, o sea, la gente estaba yo solo en la opción negativa porque me daba miedo lo fácil que parecía. De repente todo el mundo ha votado la opción 3. Es la putada de poner... De poner la Predi con bastante tiempo, ¿no? Porque no espero que pase esto, pero bueno. Para la próxima, antes de la carrera, lo pongo. Igual, siempre os digo, o sea, lo que gana un bando se lo quita a los otros. O sea, por mucho que pongáis ahora puntos, si los que han votado la opción 1 y 2 han puesto 1.000 puntos, os los vais a repartir esos 1.000 puntos. O sea, no vais a ganar el doble ni nada. No te enfades que es solo un juego. Me enfado, me enfado porque me tienen hasta los cojones. Es un juego que disfruto, que vivo, que hago las cosas bien. Y esta panda de sus normales, pues no. Es que encima no ha salido ni un 6-T-Car para decir, bueno, pues me incorporo detrás. Ya está, es que ya está. Lo voy a pasar en X16 y hacemos otra. Es que no hay nada más que hacer ahora mismo. Si no sale un 6-T-Car. Es que encima la ha roto las... Encima que vamos jodidos de dinero, jodidos de presupuesto. Y piensa sobre incrementar el doble, solo un poco. Pues nada. O sea, aquí es 16. Si no sale un 6-T-Car no hay nada que hacer. Porque Bottas se fue muy lejos, no hubo peligro. Sí, pero Hamilton se quedó en mitad. Esto pasa en la vida real. También hay suerte por algunos equipos. No, no. Este equipo, desde luego, está agafadísimo. Con McLaren nos fue de lujo. Los pilotos bien. Ven, en Aston Martin todo el rato. La cagan todo el rato. O sea, qué manera de... Es que lo que te digo, ya no es el resultado, que es una carrera y hay 20 y tantas. Es la de pasta que estoy perdiendo. Los patrocinadores. Ya he dejado de ganar un millón y medio. Voy a perder medio kilo por no llegar a los objetivos. Voy a palmar pasta por piezas que he reventado todo. Y solo me he fijado en las aerodinámicas de motor y todo eso. De motor, botas bien. Bandera amarilla, que se estampebota ya y se vaya a su puta casa. Os retiro los coches. No los retiro porque siempre puede haber un seticar y pasar algo. Pero bueno. Motor 72%. Yo creo que no se ha cargado nada. Pero bueno. Ojo que igual adelantan, que es el equipo más rápido y acaban ganando al épico. Si no hay un seticar, no. Porque tengo que recuperar como 30 segundos en pista. A los Williams no te discuto que se lo gane, pero... A no ser que llegue a una parada. Bandera amarilla. Voy a planear un poco la estrategia. En algún momento tengo que parar. Sí, voy a intentar llegar. Mira, de hecho el desgaste está siendo mucho inferior. Muy inferior a lo que marcaba. Así que bueno. Una parada más. Si hay un seticar bien. Si no, pues... Sainz sufre un bloqueo. Vale. Vamos para allá. Vale. Qué rabia, tío. Pelea con la Tifi. No la quiero ni ver. Ahora mismo Lauren Strong con el hijo. Encima me está fallando. Siempre que elijo a uno que me hace ilusión fichar. Me pasó con Albon. Ahora me está pasando con Botas. Pero vamos. Tiene que haber clip por ahí. Me quita hasta la gorra. O sea, ya paso de tener la gorra de este equipo. O sea, puta mierda. La voy a vender. De hecho, tenía intención de que cuando comience la Fórmula 1 hacer sorteo de la gorra de Sainz. O sea, de Sainz de Ferrari. Lo mismo sorteo esta. No quiero ni verla. Puto equipo de mierda. Y como este año le pase esto mismo a Alonso, vetao este equipo. O sea, va a ser el que más odie. Vale. Ruedas. No sé cuándo parábamos. Puede parar dentro de poco. Voy a seguir. Otro poquito. Agresividad. Agresividad. Joder, es que todos los patrocinios de bonus. Qué rabia. Es lo que más rabia me da. Te lo juro. Una temporada que voy jodidísimo de pasta. Botas 11, botas 10. Sí, sí. Pero que falta porque paren. El resto no. A ver, Hamilton a boxes. Neumático medio. Y a botas en esta. Neumático medio. Este modo rápido seguramente lo haga con otro modo de juego. Vale. Estándar. Voy a meter gasolina. Que hagan algo. Pero vamos. Bueno, pues este capítulo en YouTube va a ser cortísimo. Cortísimo. O sea, yo creo que no va a durar ni media hora. Alucinante. Mira a botas ahí. Detrás de Norris que no puedo adelantarle. ¡Qué bueno eres! ¡Botas! Hijo de puta. Es que me da igual que lleguen a un punto dos. Y necesito ser top seis para el patrocinio. Vale, voy a quitar la gasolina que todavía abandonan por quedarse sin gasolina. Hamilton versus Latifi. Ganó Latifi. Ganó Hamilton. Vale, vale. Latifi debe... O sea, a Hamilton le ha reventado el coche. Es que no puede ni adelantar. ¿Botas está ahí cerquita de los puntos? Pero... Bandera amarilla. Sexticar ahora estaría bien. No le voy ni a apretar. Si Botas quiere adelantar, que adelante. No se merece ni los puntos. Me vale tremenda verga. Ahí está, noveno. Pues enhorabuena, Botas. A lo mejor hace hasta octavo. Erz. Erz pa' qué, Jota. Erz pa' qué. Es que me da igual. Me suda la polla. Esta carrera me ha colmado. O sea, me suda la polla que va a acabarse esto. ¿Y qué? ¿Qué ilusión me hace que acabes esto? Me acabas de hacer perder 3 millones. Gilipollas. Espérate que no te eche. Hijo de puta. Este equipo de 2021, bueno. Lo que ha pasado, Junquera... Y vamos, primero y segundo. Vuelta número 6. Botas ha llevado puesto a Hamilton. Los dos fuera. Con el coche destrozado. Pues nada, enhorabuena, Botas. Has hecho sexto. Tranquilo, que no vas a volver a quedar delante de Hamilton más. Te lo aseguro. O sea... Te lo aseguro. Yo soy muy picado pa' eso. No vas a batallar con tu... Con tu piloto... Con tu compañero nunca más. Vas a ser el puto segundón que te mereces ser. Continuamos. Pepe siempre amenazando a sus pilotos es el jefe ideal. Yo soy el Gunter Steiner. Mira, no sé ni por qué he perdido solo 80.000 dólares. Pero he dejado de ganar con... No sé por qué me han dado incentivos. Racha de posición. Vuelta rápida. Garantías. Solo he perdido esta. No sé por qué. Porque el resto era de Quali, ¿no? Y porque creo que uno era quedar en top 10. No sé. Igual me tocan mucho los huevos. Pobre Bottas. Un error y ya denigran en el equipo. No. Dos. De tres carreras, dos. Se estampó en la primera vuelta de Yeda. En la Q1. Y sale último. Y en esta me lleva puesto a Hamilton. No me jodas. Requiere una respuesta. Ah, y punto de Bottas. Mira, te lo voy a poner en ser menos subnormal. A ver, ¿dónde está el punto? Defensa. Adaptabilidad. Paso por curvas. No, te lo voy a poner en frenado. A ver si aprendes a frenar. Mira, un puntito más de media. Gilipollas. Pues nada, gente. Hasta aquí el capítulo más rápido de la historia de YouTube. Bueno, antes de despedir. Espérate. Que va a haber cambios de normativa. Al menos estiramos un poco. Los de YouTube se van a quedar con una cara gilipollas. De, uf, que bien vídeo de Pepe con Aston Martin. Vamos a ver qué tal. 20 minutos de vídeo. ¿Qué ha pasado? Como alguien vaya con ganas de ver el vídeo. Se le va a quedar una cara tonto. Vale. Votar cambios centrados en el chasis o en los pontones. La verdad que me vale verga porque esta seguramente sea la última temporada con Aston Martin. Así que voy a votar pontones. Esta temporada seguramente es la última. O ganamos o perdemos. Reacción. Gracias a Botas no he perdido tantos puntos. Vale. Bueno, ahora continúo. Voy a guardar. Gente de YouTube. Lo siento. Este vídeo no merece que le deis like. Podéis darle dislike. Si os... Por Botas. Darle dislike. No os suscribáis en este vídeo. Lo siento. Y nos vemos en el siguiente que seguro que es mejor. Peor no puede ser. La verdad.